Me gusta el mar Porque si lo ves pareciera que a veces llega hasta el cielo Me gusta soñar Con cosas que puedo alcanzar Como el viento que enreda tu pelo Me gusta cantar No me importa si lo hago bien, lo hago mal, lo hago con sentimiento Yo no soy muy así Pero algo me pasa contigo que me hace gritar lo que siento Y es que me gustas tú Tu voz, tu mirada, la luz que contagias La forma que me hablas, adicto a la magia Que tiene tu alma Y es que me gustas tú Me gustas tú